Esto es... Uh... Sombraire, y sombr Gate Auto Un espacio de cash Empeñando la lengua Diepidivo Sombraire, y sombr לע Un espacio de mute Empeñando la lengua Empeñando la lengua Guay aguay Guay aguay Guay aguay Mírate y mírate No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mire de la luna No he dormido nada hasta el front Y ahí tengo una cara que no puedes mirar Porque me vas a horrorizar Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira Mira ahora, mira ahora, mira ahora, mira ahora te voy a ayudar Ella me fue tocando aquí enero Y si ves mi margen te vas a alucinar Y tú vas a empezar Sombrá aquí, sombrá la maquillote, maquillote No esperes que quitarle, mírate, mírate Sombrá aquí, sombrá la maquillote, maquillote No esperes que quitarle, mírate, mírate Sombrá aquí, sombrá la maquillote Sombrá aquí, sombrá la maquillote No esperes que quitarle, mírate Sombrá aquí, sombrá la maquillote 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 ¡Gracias!